Buenos días mis queridos educados Muy bien, para continuar el tema de dinámica rotacional vamos a trabajar la aplicación de la segunda ley de Newton Recordemos que vamos a tener la misma analogía que hicimos en la dinámica lineal Recordemos que la segunda ley de Newton plantea que la fuerza es igual a la derivada del cambio La derivada de la cantidad de movimiento lineal con respecto al tiempo En este caso como es de rotación, ¿quién es el que produce la rotación? ¿Los qué? Los torques Entonces para Newton, ¿cómo lo planteó Newton? Es que el torque que se produce en un sistema es igual a la derivada de la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo Ahora, ¿la cantidad de movimiento angular a qué es igual? Sabemos que es igual al producto del momento de inercia por la velocidad angular Entonces de acá, entonces obtengo que el torque va a ser igual a la derivada del momento de inercia por la velocidad angular con respecto al tiempo ¿De acá qué es constante? Y varía, el momento de inercia del cuerpo varía En la situación ni varía su masa ni varía su forma Entonces I permanece constante Entonces yo puedo sacar este momento de inercia de la derivada Entonces obtendría que el torque sería igual al momento de inercia por la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo ¿Y a qué es igual la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo? ¿La derivada de la velocidad qué es igual? A la aceleración Entonces quiero decir Quiere decir que esta derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es igual a la aceleración angular Por último, puedo cumplir entonces que el torque es igual al producto del momento de inercia del cuerpo por su aceleración angular Entonces ahora una aplicación Me dan un tocadisco Me dicen un tocadisco de radio 20 centímetros y masa 600 gramos Obtiene una velocidad final de 72 RPM Después de partir del reposo en un tiempo de 6 segundos ¿Cuál es el torque que entrega este sistema? ¿Cuál es el torque producido? Entonces, ojo, vamos a aplicar I por alfa Entonces lo primero que voy a calcular es a quién? Ahí, el momento de inercia Para este tipo, para este tocadisco Una lámina circular encontramos Y el momento de inercia, ¿a qué es igual? A un medio de la masa por el radio al cuadrado Reemplazo Entonces, ojo, me queda Un medio de la masa expresada en kilogramos Como son 600 gramos, escribo .6 kilogramos Por el radio al cuadrado El radio es de 20 centímetros Lo expreso en metros .2 al cuadrado Opero y obtengo un momento de inercia De 0.012 kilogramos por metro cuadrado Ya tengo el momento de inercia ¿Qué me falta? Me falta la aceleración La aceleración es igual a omega final Menos que se obliga a iniciar sobre el tiempo Entonces, para ello Debo convertir Esta, esta omega final Esta velocidad final Que está en RPM ¿En qué unidades? En radiales por segundo Entonces, hagámoslo Entonces, tengo esta omega final 72 revoluciones Sobre minuto Por Dos pi radiales Que son una revolución Y cancelo revoluciones Por Un minuto Sobre 60 segundos Y cancelo minutos Opero Y obtengo Lo que me queda ya 7.53 En radiales Sobre Segundos Como ya obtuve La velocidad final La velocidad angular final Ahora puedo hallar Su aceleración Entonces, la aceleración angular Es igual a la velocidad final Menos la velocidad inicial Sobre el tiempo La velocidad final 7.53 Menos la velocidad inicial Al cero Porque partió el reposo Sobre el tiempo Que son 6 segundos Opero Y obtengo Una aceleración angular De 1.25 Radiales Por segundo cuadrado Entonces, como ya tengo El I Y ya tengo el alfa Los multiplico Y obtengo el Torque Entonces, obtengo Que el torque Va a ser igual A 0.012 Del momento de inercia Por 1.25 De la aceleración angular Opero Y obtengo Un torque De 0.015 Newton Por metro ¿Veis entender Mis queridos educandos? Si queridos profesores